bueno gente en este vídeo os voy a enseñar lo que estuve viendo en el mercado mirabal de balmaseda que se celebra desde diosado hasta hoy domingo espero que os guste empezamos no sabía mil puestos en el mercado mirabal de balmaseda los primeros puestos que vi pues eran de dulces y había unos pedazos dos pedazos donos que eran esos eran para parados lo para palmer no eso en palmerones a eran enorme la la bollería que ya que había y ahora aquí me veis una parte de la iglesia y la plaza que también se hacían cosas que los enseñaré es también otra parte del pueblo de balmaseda esto eran esculturas que se hacían en madera o sea, se tallaban un tronco y luego hacían estas esculturas aquí hay otra escultura que parece como un gnomo o un guerrero luego había este puesto que era de escudos y luego estas espadas luego había varios estandartes como este y así está todo el poder de balmaseda no había este puesto que era como hacían cosas como con tela y aquí eran como puertas y aquí bueno pues si queréis saber más sobre esto aquí tenéis la página web puertasmagicas.com y estos duendes, hadas y el ratón perez que os lo voy a leer desde el principio de los tiempos bondadosos seres mágicos visitan a todos los niños del mundo para protegerlos y ayudarles a crecer y ser personas de bien lo hacen con gusto, ya que gracias a la magia que existe en los corazones de los niños ellos existen el duende y el hada y el hada no sé qué pone ahí ah, y el hada madrina estos seres mágicos son los más trabajadores siempre están pendientes de los niños y frecuentemente los visitan para ver si se encuentran bien si necesitan algo y si son niños buenos o malos lo que ven se lo dicen a papá Noel y los reyes magos para que sepan si los niños se merecen buenos regalos o no y así, hablando de regalos, les encanta hacerlos cuando los niños se los merecen por superar un miedo o desafío por dejar el chupete o el biberón o por causa buena notas en el colegio y si los niños sienten miedo por la noche y los llaman con gusto irán a a a no sé qué pone ahí a condarlos, nunca le han pasado nada a un niño mientras él ha dado y el duende los cuidan han enseñado más cosas luego era este otro puesto que también eran pues almendras garrapiñadas y y otras cosas, osea almendras, cacahuetes y así luego era, como habéis visto antes pues así estaba todo el pueblo de Balmarseda con estandartes, banderines y aquí otro estandarte luego otro puesto de conturrones, galletas, magdalenas estaba lleno de puestos de, sobre todo de comida luego otro puesto aquí pues con chuletones, chorizos bueno pasas por ahí y va, un hambre tentada de repente luego pues aquí más están, osea ya habéis toda la gente que había, osea estaba petado, petado de gente y luego esto eran tejas y luego pues hacían estas casas y así luego pues una vez me acuerdo que mi hermano le habló a mi padre le dio una teja así pintada como si fuese una casa aquí pues más manualidades otro puesto, ya habéis aquí chorizos, costillas, chorizos, morcillas bueno, bueno esto era la plaza cuando estaba allí y había pues varios puestos de comida hasta había, hasta comida india y así lo que pasa, había, pues también había, que va, que ponía, delicioso, que va, artesano había cosas también que eran artesanas aquí un cerdo de haya casi comido del todo esto me recuerda a Stacey y Obelis cuando comían los cerdos bueno, estos no eran, eran Jablis y esto eran ya pues las torturas medievales que había esto era la orca que ya sabéis todos cómo funcionaba esto es el cepo que aquí metes la cabeza y aquí metes los brazos esto era el puesto de tortura aquí metes ahí los brazos esto era la silla de interrogatorio como estos pasen como pinchos y te estabas ahí y te interrogaban y luego había estos pedazos conejos que estaban vivos luego había pues estos pájaros aquí más pájaros luego estos muñecos que son del juego no sé si se llama el Lollipop o algo así que es un juego así de miedo luego había muchos puestos como marionetas o así otro puesto con vasijas, platos y demás hechos con cerámica esto es el escudo de Valencia hecho también en madera y esto es un producto típico de Zuzcalería que se llama talo y esto es el chorizo pero al talo le puedes poner costilla o cualquier otra cosa y esto es una torta de maíz y esto es como luchaban en la edad media todos pues explicaron que lo que es la armadura que pesaba entre 34 y 35 kilos ya se va a poner un vídeo de cómo luchaban como veis lo era un esto de pasacalles se va a poner esto era otros músicos tocando y entonces como he dicho antes es que como luchaban en la edad media cuerpo a cuerpo les explican unas hostias vamos a hacer lo que pasa Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues si os ha gustado este video sobre este mercado de barma de seda que se está celebrando este fin de semana, ya sabéis, déjate un like que ya lo vea, suscribiros a mi canal, darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video y nos vemos en el video y nos vemos en el siguiente video. ¡Au!